Bueno mis queridos hermanos en Cristo Jesús, estamos desde Semana Santa Chinandega. Lunes Santo, ánimas del purgatorio. ¿Por qué creen que son las ánimas del purgatorio? Sencillamente porque no fue algo agradable a Dios, algo que fuera bueno para nosotros como seres humanos. No fue así. Nos destruimos y destruimos todo lo que está a nuestro alrededor. Y destruir a nuestro alrededor significa que tiene un costo a nuestra salvación como a lo que está a nuestro alrededor que significa que nos va a pedir cuenta en todos los sentidos y en todas las acciones de nuestra existencia. Cuando nosotros nos morimos es cuando nos damos cuenta de todo lo que nosotros hemos cometido. Lunes Santo nos ayuda a redescubrir verdaderamente cuáles fueron nuestros propios errores, nuestras propias condiciones y nuestros pensamientos en que nosotros tenemos como seres humanos. Y es posible que nosotros pensemos que todo está bueno hasta el momento en que nosotros llegamos a ser una ánima más dentro de este mundo espiritual. Y estas consecuencias nos llevan a estar en las llamas, precisamente en las llamas de lo que es el dolor, el sufrimiento. Esto es un costo de totalmente, de todo el libertinaje que nosotros nos hacemos día a día y en cada instante. ¿Quién diría que las consecuencias las podemos tener desde ya? No es necesario llegar hasta la ánima, las podemos tener desde ahorita. Pero cuando nosotros no las asumimos como tal, las llevamos, las transportamos, hasta el grado de que estamos muertos y aún ahí la gente piensa que va a descansar en paz y no va a tener más problemas. Y es cuando comienzan los problemas mayores porque todo lo que no ha hecho lo tenés que hacer ahí. Lo tenés que hacer como pagar deudas. Espiritual y la vida espiritual. Espiritual y la vida. Lo tenés que hacer como pagar deudas. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!